El congelamiento de los combustibles tuvo efectos positivos evitando el incremento en la cesta familiar, sin embargo, con la entrada del invierno ha ocasionado que algunos perecederos incrementen su precio según consultoría del gestor al consumidor. ¿Cuáles son las consecuencias? La llovizna constante hace que los productos almacenados se descompongan, los caminos de penetración para sacar la producción se descomponen con el invierno y el exceso de agua y también se desbordan los ríos donde hay zonas productivas. Y de esta manera hace que también los productos que se ocupan para la agricultura, como son los jabonos, los insecticidas, los implementos de trabajo, especialmente las botas de hule que no se fabrican en Nicaragua, aumenten de precio porque todos estos productos están grabados con impuestos, son productos de importación. Esto hace que tenga su efecto dominó en la canasta básica. ¿Cuáles se traslada? Todas estas alzas y las consecuencias naturales hacen que la canasta básica aumente de precio. Ya hemos visto que la cebolla, el tomate, la papa, el aceite, inclusive de cocinar, aumentaron de precio. El queso que estaba a una tendencia a la baja volvió a subir de precio. ¿Por qué? Porque los caminos de penetración para sacar todos estos productos se descompusieron, se quedaron en los atolladeros, aunque en esta época hay poco, hay que ser realistas. Pero sí hay zonas afectadas con el invierno que ha dado una pauta ahorita con la canícula y esperamos de que no se sigan aumentando actualmente los precios de la canasta básica. Nosotros semanalmente visitamos el mercado oriental y nuestra canasta básica anda por los 17.570 Córdoba actualmente. Dijo que apenas entre 20 a 25 productos de la canasta básica es lo que logran comprar las familias para su consumo. Hay un proyecto, un programa que echó la FAO y hay un déficit de compra de la canasta básica nicaragüense. A sumo llegan a un 25%, máximo un 30% las familias nicaragüenses. Acuérdate que el salario mínimo con relación a la canasta básica está muy distante, se podría decir año luz inclusive, porque la canasta básica tiene un precio de 17.570 Córdoba y el salario un poquito más alto, el del obrero de la construcción, que es de 10.575 Córdoba, que no cubre toda la canasta básica, cubre un porcentaje de entre un 25 y un 30%. Noticias 12, Darlen Telles